La Guardia Costera Italiana informó que una persona murió en el incendio que afectó a un ferry el domingo en el canal de Otranto, entre Grecia e Italia. El ferry transportaba a 478 personas, incluyendo la tripulación. Enormes esfuerzos se están realizando en una operación a gran escala en condiciones meteorológicas muy adversas, como fuertes vientos. La operación continuará durante toda la noche, si es necesario. El ferry con bandera italiana llamado Norman Atlántico, fletado por la compañía griega ANEC, realiza la ruta entre la ciudad griega Patras y la italiana Ancona. La marina también reveló que un remolcador atracado en el ferry estabilizará el barco y acelerará la retirada de las personas a bordo.